María, flor de la vida María, espejo celestial Enseñanos a encontrar nuestra luz interior Enseñanos a reflejar tu sagrada pureza Somos uno con tu corazón Somos uno con la creación Somos uno con tu corazón Somos uno con la creación Intercede por este planeta Y cura a la humanidad Intercede por este planeta Y cura a la humanidad Intercede por este planeta Y cura a la humanidad Intercede por este planeta Y cura a la humanidad María, flor de la vida María, espejo celestial Enseñanos a encontrar nuestra luz interior Enseñanos a reflejar tu sagrada pureza Somos uno con tu corazón Somos uno con la creación Somos uno con tu corazón Somos uno con la creación Intercede por este planeta Y cura a la humanidad Y cura a la humanidad Intercede por este planeta Y cura a la humanidad Intercede por este planeta Y cura a la humanidad Y cura a la humanidad Intercede por este planeta Y cura a la humanidad 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 Y cura a la humanidad